¡Bienvenidos y bienvenidas a San Flamante, Estadio Colchonero, el Wanda Metropolitano! Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. Turno para la selección española, que competirá contra Francia. Me muero de ganas, de que esto empiece ya, que me pongo nervioso si no tengo fútbol. ¡Bienvenidos y bienvenidas a San Flamante! ¡Bienvenidas a San Flamante! Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión Vamos allá, venga, con David De Gea bajo palos Por en la defensa con Sergio Ramos Marcos Llorente jugará hoy junto a Rodripo delante de la defensa Para liderar el ataque, el equipo contará con Super Álvaro Morata Bueno Paco, ¿qué te parece el estadio nuevo del Atlético? ¿Te convence o no? Me convence y de sobra Manolo, a ver, todos echamos de menos al Vicente Calderón Pero hay que adaptarse a los tiempos y la verdad es que el Wanda Metropolitano les ha quedado niquelado Desde luego, pero fíjate que a mí a veces aún se me hace raro no estar a la orilla del Manzanares ¿Quién salta de inicio por el cuadro visitante, Roé? Será Llori quien empiece bajo palos Varane estará en línea de defensa con Lucas Hernández Kanté y sus cinco pulmones Junto a Paul Potba por delante de la zaga Y en la delantera el prodigio Mbappé Saldrá de inicio con Olivier Giroud Los afiramos al fútbol, tenemos que agradecerle mucho a Francia Inventaron la Copa de Europa de clubes El Campeonato de Europa de selecciones Y Jules Rimet inventó la Copa del Mundo Pero hasta hace no mucho González Estos en el campo, nada de nada Riem de Riem Bueno Manolo, se llevaron la Eurocopa del 84 con Platini y contra España El golito aquel arco nada Pero entiendo lo que dices Ahora eso sí, hablas de una generación de oro De finales de los 90 con Zidane Mbappé con posibilidad de marcar Madre mía, es que es parada de De Gea Hernández Madre mía, la que ha liado Cuidado De Gea porque el peligro continúa Pasa el peligro de momento Pero ojo, que se da córner Porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendía Mbappé sirve el córner El portero dice aquí estoy yo Y bloca el balón en ese saque de esquina Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego A ver si ese águila que tenemos en la banda no la aclara Pero bueno este linier es un águila No se le escapa ni una No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Es habitual ver a Gerard Moreno cerca de la portería Tu análisis para la jornada de hoy Todos sabemos la capacidad de asociación que tiene Manolo Eso hace que el juego del equipo fluya Y que lleguen al área contraria con mucha más facilidad Giroud Pase que recibe Kanté Parece que los galos van a probar la defensa rival Y la pelota no es que salga desviada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye sin faltar eh Que yo tengo un guante Sí, sí, el que usas para encedar el coche Jordi Alba se ve apurado Deja atrás a los defensas ¡Un golpe! ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una volea ¡Impresionante! En el banquillo tienen que estar Que echan chispas Se ha dejado robar la cartera Y han terminado recibiendo un gol ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! Sale por el lateral La por Rodri con el balón ¡Marcos Llorente! ¡Buen intento! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Ay mi madre! ¡Y el gol no vale porque fuera de juego! ¡Penuda carita se le ha quedado a la afición eh! ¡Ya lo estaban celebrando! ¡Mbappé! ¡Teo Hernández! ¡Vía libre por ese costado! ¡Viva! ¡Viva! ¡La retrasa ahora! ¡Pero a este tío! ¡Qué le pasa! ¡Qué malo! ¡Ollarzabal! ¡Morata! ¡Morata la mete en profundidad! ¡Gol! ¡Gol de España! Moviola en marcha y volvemos a ver este gol El pase es una delicia la verdad Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no ha dudado Zapatazo que te crió Y gol para su equipo No se puede hacer mejor Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 ¡Comand! Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero ¡Se le va! ¡No, no! ¡La salvó! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Comand! ¡Ojo! Progresa en el ataque Y esa puede ser buena ¡Pogba! Impresionante acción defensiva Recupera el esférico Llega Lucas para cortar Griezmann ¡Qué bien vio el desmarque! ¡Nos quiere ese balón suelto! Jordi Alba se ve apurado Su empeño obtiene recompensa Una salida muy segura del arquero ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Francia sube la pelota Y gana metros ¡Qué bien se apura el segundo palo! ¡El balón pasa cerca del portero que lo bloca! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Qué bien se apura la pelota! Griezmann con la pelota ¡Tiene varias opciones! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Girut! ¡Gol! 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 Con este gol se adelantará en el marcador pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad, juego reñido Alternancia en el marcador y aquí tenemos la repetición de este golazo superó al defensor con mucha habilidad y el portero nada puede hacer para impedir que el tanto suelo al marcador ¡Gol! 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 ¡ Marcos Llorente Allá va Jordi Alba Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota Será saque de banda La por Rodrigo La tiene Morata Que bien filtró con intención Podría llegar el empate desde el córner Vaya Healy córner Y la tira Cuenca Y la jugada queda anulada por posición ilegal La jugada traía mucho veneno pero el juez de línea estuvo atento y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria Gracias por la información Andoñito Kanté Giroud Los compañeros vienen en ayuda de Kanté Mbappé Griezmann Pogba Giroud Pero a ver hermano Antonio que es lo que pasa El gol o no el gol Es hora de juego Manolo acaban de levantar la bandera Yo estoy como tú La verdad es que ni me lo había visto La entrada es buena pero el balón queda suelto A ver quién para A Mbappé Va el escérico el primer palo El balón pasa cerca del portero que lo bloque Marcos Llorente Logran quedarse con el cuero Potbar regala la pelota El defensor se queda atrás Supera líneas con facilidad Lloris detiene el balón Madre mía como ha animado este córner al personal Ha sacado en corto Restrasa la bola Que expeditivo Recupera el esférico Pasaba por allí Se la queda Morata Marcos Llorente Esa recuperación ha sido crucial Coman El árbitro señala el final de la primera parte Ahora mismo Mbappé Lo está rompiendo Ha estado participativo Se lleva un gol al saco Y su equipo va ganando Así que no se puede quejar Veremos si sigue así en la segunda mitad Se acabó el descanso Vuelve la acción Toca la bola España Carvajal Marcos Llorente Buen pase Pero amigo mío Para el rival Teo Hernández Teo Hernández Recibe Griezmann Coman Y evita el peligro desviando el disparo Griezmann No puede con él No puede con él Está en todas partes Saque de banda La por Leporent 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 Envío al área Y el cabezado se va alto Hombre no es fácil dirigir los remates de cabeza Pero creo que solo tenía que ser gol Leporent Parece que van a proceder a un cambio táctico Pues fíjate Puede ser el detonante de la remontada O eso espera el entrado Antonio gracias Ferran Torres Gol, gol, gol Y este gol pone el empate Como diría Stuma Lodo Un remate animalesco ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada Y ha pegado con todo Y para adentro Otra vez volvemos al empate Estamos disfrutando de un magnífico encuentro En el que ninguno de los dos equipos Consigue Despegarse en el electrónico Tiene acciones de centro Palabra fácil para el portero Cabeceando así No creo que sorprendan al guardameta Si esto fuera un combate de boxeo Tendríamos un empate técnico Mismos goles Misma posesión Y mismo espectáculo Rodrigo Esférico para Gerard Moreno La jugada está invalidada Por fuera de juego Oye Fuera de juego Marca Tengo duda Ruiz Pues mira que a mí En directo Manolo No me lo había parecido Pero ojo Viendo la repetición Le doy la razón al líder Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga así Muy fenomenal Mbappé Teo Hernández Mbappé Canté Coman La enchufa Coman Veamos de nuevo el gol en la repetición Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí Y encontró la posición perfecta para el disparo El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Pase interceptado por Mbappé Hernández La pelota cambia de pies Oportunidad de oro para sorprender al contraataque Ahora hasta la mete en profundidad Sale repelida por el larguero Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Ha estado muy acertado ahí La verdad Remate al primer palo que sorprende a todos Golito para el equipo Esto repone 3-3 y no nos cansamos de ver goles Canté Mueve para Potma Despeja del centro Saque de esquina Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico Va a haber cambio en las filas de la selección francesa Alesson de la Patriz Ruiz Vamos con la noticia Sí, y este va a ser el cambio Se retira Giroud Y le sustituye Ben Yedder A ver si nos deleita con alguna diablura de su época de jugador de fútbol sala No te alejes mucho por seis novedades, Antonio Sale fuera de banda El pase El jugador protesta pero creo que le espera una tarjetita Amarilla para Potma ¡Ferran Torres! En mi pueblo Eso es de tarjeta Lucas Hernández no se libra Ayúdene no se llama No se llama rápido Muy bueno Qu back Javier Emploед Ha querido meter el gol del año Le ha salido el ridículo del año Le ha salido el ridículo del año La balquielista como ha adivinado Donde iba la pelota Marcos Llorente Chuta a puerta Bloquea bien Morata Es ahora o nunca Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Mbappé intenta un pase al hueco Qué gol ha sido visto y no visto Hació el relámpago con gol de premio Menuda locomotora Manolo Esa potencia es imparable Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de Milagro Se va a realizar un cambio Maneja los Ruiz Bueno, cuando se pierda hay que tomar decisiones Y es justo lo que está haciendo el entrador Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así el fenómeno Portidazo No sé qué pensarán los aficionados de los equipos Pero nosotros lo estamos pasando en grande Falta contra España Pero se ha aplicado correctamente la ley de la ventaja El árbitro pita la falta Y no permite que continúe el ataque Amenaza señalándose el bolsillo Pero parece que dejará la cartulina para la próxima Pues ya la veía venir, ¿eh? Mira qué mansito está Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Atención, que este ataque promete Podrían empatar Ocasión para empatar Gol, 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 gol Han conseguido el empate justo al final Cuando todo parecía perdido Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Ya han marcado ocho goles Cuatro para cada equipo Y se pone la pelota en juego Pogba En Cucu Allá va Mbappé Teo Hernández El encuentro agonista Y van a tener muchas más ocasiones Para llevarse la victoria Vamos a ver qué pasa Mbappé 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 Cuidado que Rodri está presionado Mbappé Mbappé Gerard Moreno Puede ser gol Aún estamos con la adrenalina por la nube Vaya jugada Y este gol Paco rompe un empate que parecía definitivo Este tanto puede significar la victoria Manolo Y de las que gustan En la última estocada Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero Se saltó la clase de cómo cubrir tu palo O igual es que aprendió por internet Y no se bajó ese tutorial Tras este tanto nos vamos al 5-4 Y esto está que arde Gerard Moreno El centro puede ser una buena opción Desbarata el peligro Y se la saque de esquina Ha sacado en corto Gerard Moreno Falla el pase y lo recupera el rival Allá va con ganas de comerse al rival Nada, no doy ni una Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Aquí estoy yo y el balón es mío Lo tiene casi hecho Interviene Begea pero no bloque Le roba la pelota y puede armar la ocasión Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Estaban haciendo un buen partido Y aunque tarde llegó el gol de la victoria Que con tanto ahínco estaban buscando Ha jugado a un nivel excepcional Para mí imparable Partido casi